Muy buenos días, amigas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Por lo que pueden ver, traigo, bueno, a lo mejor ustedes no saben, pero traigo extensión de pestañas. De hecho, me las puse el viernes en la mañana y hoy es lunes, así que ya tengo viernes, sábado, domingo. Ya tengo tres días. Hoy es el cuarto día con las pestañas. Este, me siento espectacular, me encantan. De verdad que esto facilita un buen para arreglarme en las mañanas. O sea, vean, traigo la cara lavada y vean qué hermosa me veo. O sea, ni ocupo maquillaje con que me siga cuidando mi cara. Este, no sé, me encanta todo esto de las pestañas. De hecho, ustedes ya tenían mucho tiempo diciéndome, ¿por qué no te pones extensión de pestañas? Extensión de pestañas por tanto que te gustan y te pones así desde temprano. Y, este, una de las razones era porque siento que nunca me gustan cómo me quedan. O sea, la verdad. Entonces, esta vez sí me gustaron mucho. Pienso que pueden estar mejor, claro que sí. Pero como quiera estoy satisfecha, estoy contenta. Y, este, espero estar haciéndomelas más seguido. Y, um, compré este shampoo, shampoo para pestañas, para, déjame quitar una luz. Este shampoo para pestañas. Y venía con el shampoo y la brochita para lavármelas. Y, luego, esto para cepillármelas. Um, estas pestañas me costaron, porque sé que me van a preguntar, me costaron 95 dólares. 95 es mucho dinero, ¿verdad? No, este, eso es lo que cuesta este trabajo. Entonces, estoy, este, contenta. Y, este, yo lo compré por Amazon como por 10 dólares. Y, en las noches me pongo y me, 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 me tallo con la brochita. Y, luego, me la seco con la secadora, pero le pongo frío. Y, ya me la cepillo con estas, para que queden otra vez esponjaditas. Y, he estado viendo miles de videos sobre esto de las, de extensión de pestañas. Para cuidármelas, para andar al 100. Y, este, pues sí, estoy muy contenta. Quiero seguir compartiéndoles de pestañas, si es que les interesa. Bueno, ustedes ya saben que a mí me encantan las pestañas. Ahora, um, ¿qué más les quería decir? Hoy, hoy es el último día que tengo miles de cosas que hacer. Mañana, a primera hora. Como, no sé, yo creo, súper temprano nos vamos a ir a, este, nuestras vacaciones, a la playa. Entonces, hoy tengo miles de cosas que hacer. Y, quiero hacer vlog, porque a ustedes les gusta los días ocupados. ¿Cómo me organizo para empacar todo ese show? Así que, yo contenta de compartirles. Aparte, las extraño estar aquí grabando. Vean, esta playera, um, ¿cómo se dice? Jersey, como me la regaló mi hermano. Es de, la camisa de aquí, de, la playera de aquí de USA. Y, este, pues sí, me la puse hoy. Um, déjenme, ay, se ve muy blanco, ¿verdad? Me voy a echar mis cremitas. Um, me pongo poco ahorita que traigo las pestañas. Porque, este, tienes que tratar de no usar como productos de aceite. Porque, así es como se caen más rápido las extensiones. Les juro que casi duermo así. Sentada. No, duermo boca arriba. Y, el primer día batallé mucho. Pero, ya, ahorita ya me acostumbré. Um, porque, antes muerto. Ah, o sea, tengo que estar bella yo. Tengo que estar bella con las bichotas. Me hubieran visto el viernes. Bueno, les hice historias. Yo estaba así como. Estas pestañas me hacen ver. Estas pestañas venían, no venían solas. Venían con actitud, con arrogancia. Cero humildad. Me sentía como. La verdadera bichota, baby. Pero, bueno. Ustedes ya saben qué onda conmigo. Que me paso de payasiña. Cuando ando, cuando ando, cuando ando de payasa. Me paso. Ando de, de payasa de más. Entonces, según yo me estoy poniendo poco producto. Y nada más trabajo así de alrededor. Pero me lavo muy bien en las noches. La cara y las pestañas. Ahí les ando mostrando. Me anda interesando mucho este tema de las pestañas. Me la paso viendo videos. Y todo. Me encanta. Me encanta. Muchos de ustedes ya tenían tiempo. Yo creo que las que están escuchándome ahorita hablar de extensión de pestañas. Me han de decir. Yo te decía, amiga. Que te pusieras extensiones. Es que es la más padre. Y así. Y fíjense que yo así como. Ay, es que. Como me las puse una vez. Y no me gustó. O sea, sentía que estaban muy para abajo. Y a mí me gustan que estén bien enchinaditas. Bien así levantadas. Y yo dije. Te dicen que no uses el enchinador. Pues yo lo usé. La última vez que me puse extensión. Yo lo usé. Y sí se me enchinaron un poco más. Porque yo decía. No. Se me ven así largotas. Pero para abajo. Pero ya este. Esas sí están mejor. Y siento que pueden estar mucho mejor. Pero bueno. Como quiera. Ahí ando enseñándome. Este. Y buscando para. Para encontrar este. Alguien. También. Pero bueno. Traigo aquí mi iced coffee. Mis niños ya. Las vendes. Ya están cambiados. Allá abajo. Y nada. Me voy a poner un poco de corrector. Para las imperfecciones. Es que no me ven. Está muy blanco. Deja apago aquí. Está muy oscuro. Está muy oscuro. Oigan. Como hay que. ¿Dónde las pongo? Así me van a ver. Güey. Esperen un momento. Pero. ¿Cómo ven? Los niños están bien contentos. Porque han estado. Yo les ando diciendo. Cuánto falta todos los días. Para ir a la playa. Y ya hoy les dije. Hoy. Hoy en la noche. Tenemos que empagar. O bueno. No me quiero esperar hasta la noche. Quiero que sea como tarde. En la tarde. Saqué pollo. Pechuga de pollo. Y este. A ver qué hago de comer. Si hamburguesas. Pollo a la plancha. Con un arroz. Y una ensalada. Yo les grabo. A ver qué hago de. De tragarse. No me pueden ver. Qué mala onda. Me lo ocupo esta luz yo. Ahí está. Bueno. Y me van a ver más las imperfecciones. Hoy. Me voy a ir para allá. Ya paran. Ay. Qué madre. Cómo las extrañé. Cómo las extrañé. Pero ya andamos aquí. Bien bichota. Con unas pestañucas. Es que ya no había hablado con ustedes. Como ya me creo. Como ya me creo. Ya me creo. Como ya me creo. No. No me gusta ahí. Como ya me creo. La verdadera bichota. Ya ni hablaba con ustedes. Ya. Ya. Ya no andaba humilde. Ni nada. Y andaba bien. Bien así. Bien. Como que nadie me merece. Oigan. Estoy hablando mucho rato. De este. Si quieren mejor. Este. Ya me callo. Porque vean cuánto tiempo tengo hablando. Y. Tengo muchas cosas que compartirles hoy. Y no quiero. No quiero enfadar. No quiero enfadar. Ok. Cámara rápida. 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 ok vean aquí tengo todo lo que tengo que hacer hoy entonces ya hice lo primero de arreglarme este empezar el blog desayuno este tengo que hacer otros mandados por ejemplo tengo que ir a regresar este traje de baño de target y también tengo que comprar lo que me hace falta para el ceviche quiero llevar ceviche a la playa entonces lo voy a llevar preparado como se lo voy a preparar hoy en una noche pero tengo que ver que tenga todo aquí en casa y que más también voy a comprar cosas en target para llevar como entretenimiento para los niños por el camino y este también como pasta de dientes cepillo de dientes todo en pequeño y todo en travels pequeño travel size es lo mismo tamaño de viaje y también este como el cepillo de dientes que esos que se tapan y así o sea ya lo quiero llevar ya lo quiero comprar hoy cuando yo mis hijos de no se están en esta etapa donde ellos se suben solos emiliano ayuda bastante él abre la puerta y las sierras sebastián sabe amarrarse ponerse cinturón pero sebastián ya se sabe poner el cinturón de arriba ya nada más yo le ayudo y ya nada más yo le ayudo a sebastián a ponerse la parte de abajo y quitarse la y quitársela también y emilia no sabe y emilia no sabe ponerse cinturón de arriba y de abajo y quitárselo también solo pues sí entonces pues vámonos con los quehaceres y 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 a ver entonces aquí lo que hicieron es que alejandro su papá este hizo esto para para emiliano y para Sebastián, para que ellos tengan su propia, ¿cómo se dice? ¿Jardín? Este, lo hizo esto de paletes. Ajá, eran paletas. Así se le llaman. Y lo, pues, lo cortó y todo eso y lo hizo así. Bien padre. Pues ya ven que él es... No, hoy no. Ayer, antier. El fin de semana. Este fin de semana. Ya vamos. Ok, entonces, este es de cucumber. Este es pepino. Este, ven, ya tiene. Es de tomate. Este ya creció, mira. Ajá. Este es de tomate. Organic. Y este también es de pepino. Y este también es de pepino. Y también vamos a plantar los caroles. Oh, sí, y aquí es zanahoria y zanahoria. Nada más que todavía no crecen estos. Ajá. Y todavía lo ponemos... Ya vamos, Sebas. Ya vamos. Todavía lo ponemos en la reola, en los pepinos. Lo ponemos en la reola. Ajá. Y Emiliano le encanta todo esto. Ya tenía rato, este, que su papá le quería hacer esto y este fin de semana se tomó el tiempo de hacerlo con él. Y él viene todos los días a hablarle a sus plantas, a sus, a sus verduras. A Emiliano le encanta todo esto. Y también, diles, este, ¿qué más árboles hay? Hay de blueberries. ¿Qué más tenemos? Mezal, peras y peras. Peras y higos. También tenemos esa fruta, esa fruta no sé cómo se llama. Higos, creo que higo, blueberries y peras. ¿Solamente? Y también eso. Sí. Ajá, allá enfrente. Es que hay este... Peras. Y también la vamos a... También la ocupamos esto. Oh, sí. Esto Alejandro lo compró para poner aquí, para que esté parejo. Ya está creciendo aquí, que hizo. Y acá también. Antes, antes, es acá no había, mira, ven. Emiliano está tan involucrado con su papá, con todo esto, porque le encanta. Mira, antes aquí no había, allí tampoco, y ya creció. De hecho, está pequeño. Sí, tampoco allí no había. Ajá. Oh, my God. Estoy tan orgullosa de Emiliano. Creo que a él le interesa más todo esto que a mí. Le encanta todo esto. Y también acá plantamos más. Ajá. Él está bien involucrado con su papá, de todo esto. No es basura, es como... Es algo para que... Como el tratamiento de esto, el proceso. Papi pintó esto. Ajá. Y ven que él es carpintero. Bueno, de todo hace, Alejandro. Carpintero, pintor, remodelador. Vamos. Ok. Ya, hijo. Sebas nos está hablando. Es que acabamos de llegar. De Target. Entonces, ya apenas nos vamos a meter a la casa. Tengo... Las cosas... Aquí está. Mami se va a lavar las manos y se va a poner en acción a cocinar. Porque ya este... Para ya tener avanzado eso de la comida. Ajá. Ok. Ahorita les... Ustedes me van a ver cocinar, ¿ok? Bien. Bien. Buenas tardes. ¡Gracias por ver! 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 Bueno, amigas, no sé si pueden notar, pero mi cabello está sucio, está graciosillo. Hice varios mandados aquí en la casa. Y ahorita lo que voy a hacer es meter una tanda de ropa a lavar, como de lo que traigo puesto, de lo que traía puesto Emiliano y una ropa de los niños, que me hace falta lavar. Y en lo que se lava eso me voy a meter a bañar, me voy a lavar la cabeza y rasurarme todo, para no esperarme hasta la noche a hacer eso. Y este, si alcanzo también a secarme el cabello y las pestañas, porque, o sea, lavarme las pestañas, la cara, todo, o sea, como que más o menos hacer mi rutina de noche, de mi higiene ahorita, porque quiero alcanzar, no estoy segura si voy a alcanzar o no. A ver si llega Alejandro a tiempo de trabajar, ir a arreglarme las uñas de los pies, porque no se ven nada aceptables para andar en sandalias y todo eso allá, que vamos a ir a la playa mañana. Entonces, yo voy a hacer de mi parte y estar lista, porque ya es más tarde, ya son como las 4 de la tarde, entonces ya es tardecillo y, este, cierran a las 7 y media. Yo pienso que si voy a alcanzar, ir y luego, o si no llega, por ejemplo, mi plan es bañarme y, este, ir, y si es que llega Alejandro a tiempo, ir a arreglarme las uñas. Si es que todavía no llega él de trabajar, me pongo a empacar, empacar, este, sí, empacar todo. Y les enseño lo que compré en Sarge que no les he enseñado porque han dado, edad, de quiescerosa. Saqué camarones también del congelador porque voy a hacer ceviche para llevar, entonces puedo ir avanzando, puedo, me gustaría bañarme y empacar. Ahora, estaría bien que me bañaran y empacaran antes de irme, ajá, eso sería un buen reto para mí, porque así cuando regrese de las uñas, ya nada más, este, hago el ceviche y ya estamos todos empacados y, este, y yo ya bañada, ¿saben? Y nada más me enfoco en el ceviche y, por si se me olvida algo, me puedo acordar y empacarlo. Por eso es que compré como cepillos de dientes, shampoo, jabón, todo, crema, todo, este, en la target, en tamaño pequeño, para que así, este, ya ves que en la mañana luego tienes que sacar cosas del baño porque todavía estás usando tu cepillo de dientes y todo eso. Y también, ¿se acuerdan también la bolsa esta? Para todas esas cosas del baño, aquí las voy a meter, entonces las voy a sacar y, pues, bueno, las dejo y, por lo tanto, voy a poner a cargar esta batería de la cámara también en lo que me meto a bañar y ya hablo con ustedes cuando me salga a bañar o me ven ahí secarme el cabello, no sé, no sé cuál sea el próximo clip, pero déjenme meto a bañar. Ahí no se pueden meter a conmigo porque ya paren. No siento. Ok, bye. Oigan, este, ya son las, ya me salí de bañar, ya mi cabello hasta está medio húmedo, he estado aquí en mi cuarto sentada, yo misma despintándome las uñas y, este, me proyecté. Ya es tarde. ¿Qué? ¿Ya les dije la hora? Ya no hice. Ando mi cabeza por todo, dando vueltas con todas las cosas que tengo que hacer. Son a seis y media. El salón donde quería ir a quebrar, a arreglarme los pies, las uñas, este, si eran a las siete, entonces faltaría media hora ahorita. Y qué bueno que me puse yo solita aquí, que hice, que me acomedí y me empecé a despintar las uñas, me las limpié, me las corté y todavía me proyecté y me las pinté yo. Pero, están medias chuequillas, porque yo no soy, no, yo no sé pintar uñas. Pero, se los voy a enseñar de lejos nada más, nadie me preguntó nada, pero yo les voy a mostrar de lejos. Vean, o sea, todavía me tomé la, ay no, ya, ya, porque se van a ver muy chuecas. Todavía me atreví a ser French, o sea, todavía. Pero es que siento que French es más fácil que pintar toda la uña, porque se ve más fea toda la uña, porque no sé cómo pintar uñas. Ya, si hubiera yo practicado con el tiempo, ya me hubiera mejorado, ¿verdad? Pero bueno. Este, entonces, ya quien dice como que ya fui yo al salón, y sigo aquí con los niños. Emiliano, mientras yo me estaba haciendo esto en los pies, él dijo, mami, hay que empacar y esto y el otro. Y yo, sí, hijo, si quieres tú ve adelantando en lo que yo termino. Vean lo que tiene mi Bendy, o sea, estoy tan orgullosa de él. Le digo que él debería estar orgulloso de él mismo. Vean todo lo que, él, él tiene todas sus pijamas, sus chores y su, este, ropa interior. Y él lo dobló, oigan, él lo dobló así. Yo no sé, yo no le doblé absolutamente nada y él tiene todo esto aquí. Y me dice, mami, solamente me faltan mis playeras, pero no alcanzo. Y le dije que me esperara, pero, o sea, y también, todavía, o sea, comidió él solo. Yo no le dije, trajo los juguetes de, para jugar en arena, y el chaleco, y los, ¿cómo se llama? Los flotis de él, sin decirle él solo, este, se comidió. Y vaya que, que avance. Entonces, ahora ya estoy motivada, o yo tengo que ir por mi maleta, para, yo también, este, empezar a empacar. Aquí ropa limpia, que la ve y la metí aquí, porque como estábamos yendo mucho a la alberca, son trajes de baños de los niños. Y bloqueador. Entonces, este, les quiero enseñar que, que compré en Target. Y esto es todo lo que, ajá, casi todo de aquí voy a sacar. Porque son, este, son como las cosas de baño que voy a echar, que voy a poner aquí. Entonces, les quiero enseñar de carrerita. Ay, ni quiero, ni quiero enseñar esto, porque van a venir las bendis. Estos para las bendis, para el camino. Es plastilina con, con moldes para hacer. Este, esto es para, para el camino hacia allá, para que se entretenga. Este es de Emiliano. El de Sebastián es de colores y figuras. Y el de Sebastián, perdón, este es el de Sebastián, colores y figuras. Y el de Emiliano es números y contar. Curitas para el camino, cualquier cosa. Ok, dejen, acomodo esto de carrerita y ya les muestro. Ok, les voy a enseñar todo lo que llevo. Que compré, más bien. Todavía van a faltar unas cosas de aquí, de casa. Pero vean, compré este para desinfectarnos las manos. Hand sanitizer. Yo creo que esto a lo mejor lo debería de poner en mi bolsa. Ajá, esto a lo mejor va a ir en mi bolsa. Jabón para los niños. Obviamente este es jabón de bebé, pero es lo que había. Y no me gusta darles, que usen el jabón de nosotros. Entonces, esto. Tienen jabón de niño grande, pero este, no quiero llevar como contenedor. Saben que todo esto está tapado, cerrado muy bien. Entonces, no quiero que se me revinte nada. Entonces, esto. Y todo es pequeño, vean. Todo es tamaño. Esto es para lavarnos las manos. Les digo, también esto tengo aquí en casa, pero esto es para llevárnoslo. Y para no estar preocupada de traerme nada de regreso. Por si se nos llega a olvidar o algo. Pero estoy segura que no se nos va a olvidar nada. Porque soy bien ordenada. O sea, no se me olvidan las cosas fácilmente. Estos son cepillos de los dientes para los niños. Y creo que los voy a llevar así. O sea, así empaquetados. Y ya los abro. Tienen luz. Y les dejan saber este. Que se lavan los dientes ese rato que está la luz prendida. Entonces, está súper. Bueno. Es para niños de tres años y mayor. Este es mi cepillo de dientes. Vean, ya está el doble. Esto sí lo voy a sacar de aquí. Y lo voy a dejar doblado. Y lo voy a empacar ya hoy. Y voy a seguir usando el mío. Igual para Alejandro. Para lavarnos el cuerpo. Pasta de dientes. Pequeño también. Miniatura. Este es shampoo y acondicionador mío. En realidad no uso esto. Pero es lo que compré. Y es pequeño. Vean, pequeño. Este es para Alejandro. Este es crema para el cuerpo. Para los cuatro. Gel. Yo también a lo mejor voy a usar este gel. Es para los niños. Pero igual yo puedo usar por si me ocupo agarrar el cabello. Este enjuague. Bocal. Entonces esto va con. Con esto de la boca. Cotonetes para después de bañar. Limpiarnos los oídos. Esto es para lavarme la cara. También miniatura. Este es este. Hilo dental. Yo uso mucho esto. También Alejandro. Para los dos. Acá. Esto. Bueno. Ya les dije. Este son las curitas para los niños. Creo que ya les había enseñado. Este es este. Para los labios. Yo traigo los labios muy resecos ahorita. Entonces quiero empezar a usar esto. Esto es un primer que compré para mí. Como para minimizar los poros. Antes de maquillarme. Ni creo que me vaya a maquillar. Pero igual puedo usar esto. Antes de ponerme mi crema en mi bloqueador. El de la ceja ya se me estaba terminando. Y compré este. Y me gustó. Y cuesta dos dólares. Si no me equivoco. Cuesta dos dólares. Y ya se me está terminando. Entonces volví a comprar lo mismo. Y este es para peinar la ceja. Entonces compré este también. Que es de la misma marca. Elf. Entonces ya es todo. Vean. Lo que compré en Target.